Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en mi canal nuevamente. El día de hoy les traigo una actualización de un top de maquillistas mexicanos famosos o exitosos, pero hoy haremos un top 10. Esto por unos comentarios que me hicieron por ahí en el canal de YouTube. Recuerden que el orden no quiere decir que alguien sea más o menos famoso o más o menos exitoso que otro, simplemente es un top 10. Número 1. Alexa Rudolfo. Orgullosamente mexicana, Alexa se ha abierto las puertas del mundo del maquillaje y el peinado gracias a su talento, pero también a su simpatía, pues en su Instagram se puede ver lo bien que se la pasan las famosas mientras las prepara para alguna sesión de fotos o alfombra roja. Entre sus clientes están Sofía Carson y hasta la mismísima Carolina Herrera, con quien tiene una gran amistad. Además de usar su cuenta para compartir el trabajo que realiza, también suele mostrar sus productos favoritos y dar algunos consejos. Entre ellos, el de siempre tener una buena rutina antes del maquillaje. Número 2 y uno de mis favoritos personalmente, Luis Torres. Luis es de Guadalajara, México y se ha convertido en uno de los maquillistas más influyentes y que gracias a su impresionante talento, carisma y disciplina, ha tenido el privilegio de haber trabajado con grandes firmas y celebridades. Ha maquillado para Vogue y Cosmopolitan. Este chico, quien trabajó en el Milan Fashion Week junto a modelos como Gigi Hadid y el director de YSL, Tom Pichu. Comparte en su cuenta de Instagram fotos de antes y después del maquillaje para que notes la diferencia. Número 3. Josué Luquín. Su estilo es libre, colorido y vibrante. Cuenta con 12 años como maquillador y 8 años otorgando cursos de actualización a grandes ponentes de la industria. Su energía y creatividad le ha otorgado la oportunidad de impartir en promedio 60 masterclases por año en su natal México y algunos países de Latinoamérica también. Su trabajo abarca el ámbito social, editorial, desfiles de moda, televisión y campañas publicitarias. Número 4. Nuevamente tenemos aquí con nosotros a Pamela Segura. Estudió en Toronto maquillaje de moda, effects, teatro, prostéticos y diseño de criaturas en 2012. Actualmente es una de las maquillistas más reconocidas en México en el área de publicidad y editorial. En el año 2018 fue reconocida como una de las artistas mexicanas que debes de seguir. Actualmente cuenta con su canal de YouTube en el que comparte tips de maquillaje y reviews de productos y es una de las colaboradoras principales de la revista digital para maquillistas de The Artist Community. Número 5. Vicente Montoya. Nace en México, donde estudia la carrera de fotografía y dibujo artístico. Desde muy joven se desempeñó como asistente de fotografía, tiempo en el cual va descubriendo su pasión por el maquillaje. Actualmente se encuentra trabajando en el DF y es maquillista oficial de la marca Maybelline New York para México y Latinoamérica. Además trabaja en equipo creando los looks para el Fashion Week de Nueva York, como en la creación de tendencias de las colecciones internacionales. Número 6. Mónica Godínez. Artista mexicana con más de 15 años de experiencia internacional como maquilladora. Dentro de su trayectoria se destaca su amplia experiencia como entrenadora de MAC Cosmetics por 6 años y como obestrera de la marca durante 3 años. Ha impartido un gran número de masterclasses y workshops para profesionales en México y Latinoamérica. Además tiene como fortaleza su gran experiencia en desfiles, body painting y maquillaje editorial. Mónica es una artista muy creativa y con gran habilidad para hablar en público y con la prensa. Número 7. Nuevamente tenemos a Beatriz Cisneros. De pequeña se dio cuenta que elogiar revistas de moda y agregarles dibujos hechos por ella misma, un par de tacones o pestañas postiezas a las modelos era apasionante. Beatriz se fue adentrando poco a poco en el mundo de las artes ya que disfrutaba tomar clases de pintura, escultura y música. Sin embargo, desde siempre se supo que la moda sería parte de su vida. De esta manera, Beatriz decidió estudiar en la reconocida escuela Complexions International Academy of Makeup Artistry en Toronto, Canadá. Beatriz tiene una visión muy interesante y vanguardista sobre el maquillaje, pues desde hace años viaja a las semanas de la moda a maquillar en París, Milán, Nueva York, Londres y Sao Paulo. Número 8. Eduardo Arias. Pocos son los maquilladores que logran mantenerse vigentes por décadas. Eduardo Arias ha trabajado en la industria editorial y publicitaria en México por más de 35 años, siendo el favorito de muchas editoras y celebridades importantes en nuestro país. Su carrera tuvo un gran impacto en la industria editorial en los años 80s y 90s, trabajando con supermodelos internacionales como Janice Dickinson y nacionales como Elsa Benítez. Número 9. Bernardo Vázquez. Bernardo Vázquez es un artista que soñó con tener su nombre en las placas de sus teatros favoritos y hoy en día lo puede presumir. Es un maquillador empresario y visionario dedicado a crear obras con su maquillaje y a inspirar a otros a maquillar y a encontrar libertad con su arte. Número 10. María de Agüero. María de Agüero no habla del maquillaje únicamente como significado a la transformación del rostro. Para ella el maquillaje tiene toda una razón social y un porqué detrás del color, las texturas y los acabados. María fue de las primeras senior artists representando a MAC Cosmetics en México. María nos dice, Uno como maquillista está en su rollo, pero el maquillista es un diseñador que debe aterrizar el maquillaje en base al concepto que te pida quien te lo pida. Tu clienta, tu director de maquillaje, tu director de fotografía, director de escena, si es teatro, si es cine, si es novela, lo que sea. Hay que contemplar todos los detalles y saber qué es lo que tenemos que hacer. También hay que actualizarse constantemente y seguir estudiando y tomar riesgos. Les voy a dejar en la cajita de descripciones los links de donde se recopiló toda esta información. Les recuerdo, es un top 10 de maquillistas mexicanos exitosos. Obviamente hay muchísimo talento, faltan muchísimas personas aquí. Y no quiere decir que el 1 sea mejor que el 10 o que el 6 sea mejor que el 1. Simplemente es un top 10. Espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.